Te quieres, quieres, baby, mejor tú la levanta Porque esta noche sí se ve, baby, baby Vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú ya me ves Porque sin la botella aquí no falta Porque esta noche sí se ve, baby Vamos hasta que el sol salga Porque esta noche tú ya me ves 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 Vamos hasta que el sol salga Y si te vas, yo también le doy Y si te vas, yo también le doy Y si te vas, yo también le doy Vamos hasta que el sol salga Y si te vas, yo también le doy Amén Que la noche tú ya me ves